Esta vez os vamos a contar una aventura. Tengo la botella, tengo puesto el traje, tengo aletas nuevas. Vamos a emprender un viaje a lo más recóndito del mar. Vamos a buscar la manta gigante. Los primeros días no pinta nada bien, demasiados tiburones escondidos entre la turbidez del agua. Ya sabéis que los tiburones comen mantas. Poco a poco el agua se vuelve más transparente, empieza a aparecer vida. Grandes bancos, pequeños peces. Aunque no tiene fama, esta zona del mundo para la vida macro también es bonita. Aunque muy poco abundante, aquí priman las corrientes y los grandes animales. De repente nos encontramos con la primera. Una cría que ha salido despavorida. Seguro que es la primera vez que veía buceadores en su vida. Espero que haya ido a avisar a sus papás y vuelvan todos juntos. Continuamos la búsqueda. Por la noche aparece otra, algo más grande y una sospecha. ¿Será que aparecen solo por la noche? Sería un problema, porque con las corrientes que hay no se suele bucear de noche, salvo en contadas ocasiones. Seguimos viendo tiburones. Mientras aparecen las mantas, voy a comentar algo que me ha llamado la atención. Son algunos animales que me parecen muy sosos, pero que a la gente le gustan. O por lo menos les llama la atención. Aunque yo no lo entiendo, así que he hecho una lista de animales sosos. En cuarta posición de estos animales está el tiburón ballena. Impresiona por lo grande que puede ser, pero no todos son grandes. Un autobús también es grande y al igual que un tiburón ballena solo lo va a saber pasar. A favor tiene que es grande. En contra, que va muy deprisa como para verlo mucho rato. No tiene colores navales. Llamativos, solamente nada. En tercera posición está la tortuga. Que por lo menos, si está limpia y brillante, es agradable de ver. Pero solo tiene una foto. La hagas desde el ángulo que la hagas, es la misma foto. Aunque te acerques mucho, no merece la pena. No tiene ni detalle ni color que queden bien en la foto. Como mucho, si tienes suerte, podrás verla comer coral blando. Tiene a favor que es lenta. No se asusta. No ataca. En contra, que son colores apagados. Sin detalles interesantes. En segunda posición, está el pez rana. Es el pez menos pez que os podáis imaginar. De hecho, no tiene nada. Ni siquiera forma de pez. Generalmente, tampoco se mueve. A favor tiene que no se mueve. Por lo tanto, se le pueden hacer fotos con tranquilidad. Incluso hay alguna especie que tiene colores bonitos. En contra, que es feo. Sin detalles. No se mueve. No hace nada. Y a veces es muy difícil distinguirlo del fondo. En primera posición, está el pez piedra. Es un pez. Es una piedra. No. Es las dos cosas a la vez. Es un pez con aspecto de piedra. Que se mueve como una piedra. O sea, no se mueve. Es difícil distinguirlo de una piedra. A favor, que no se mueve. En contra, que no se le ve. Aunque le veas los ojos, no va a saber que son los ojos. La boca tampoco. Y encima, es difícil pillarlo con la boca abierta. No hay forma de hacerle una foto y que la gente se crea que es un pez vivo. Encima, es muy peligroso. Seguimos viendo tiburones, pero esta vez era un tiburón ballena. Interesante, por lo raro y escaso. No por lo que haga ni se mueva. De noche, no vuelven las mantas. Pero nos entretiene una pastinaca y unos carángidos cazando. Al final aparece. ¿Dónde? Pues donde hay comida, como siempre. En aguas turbias, llenas de nutrientes. Ahí está con las amigas. Bueno, no son mantas gigantes, pero para compensarlo son muy numerosas. Creo que no tendremos más suerte que esta. Así que por esta vez nos conformamos y damos las gracias a Neptuno y lo emplazamos para que la próxima vez sea más generoso. ¡Gracias! Bueno, se acabó lo de las mantas. Y a otra cosa, mariposa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!